Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Esta vez les traigo una mani náutica, así que si les interesa saber cómo la hice, los invito a seguir mirando. Esta mani es en colaboración con el grupo Nail Talk y el tema lo eligió Jenny de la Jenny 21 Nail. El tema es náuticos y aquí están las manicuras de las otras participantes de la colaboración. Comencé aplicando mi esmalte de la Química Lesmana en todas mis uñas para nutrirlas, que crezcan fuertes y sanas, como siempre. Y luego apliqué en algunas de mis uñas este esmalte gel de Essica, que es un azul súper lindo. Este esmalte tiene brocha ancha y redondeada, como pueden ver, así que facilita mucho la aplicación. Luego apliqué en mis otras uñas este esmalte blanco de Sally Hansen, que es el White On. Esta grabación la hice hace tiempo, así que este era mi esmalte preferido en esa época, ahora ya no tanto de los blancos. Ahora voy a utilizar esta plaquita de vaga, que es justamente de tema náutico, marino, que es súper linda. El estampador de vaga y el raspador de Beauty Big Bang, porque me gusta ese raspador mucho. Y el esmalte rojo de Conard, para seguir con el tema náutico. Voy a levantar la imagen del timón. Y luego voy a pintar la mitad de la uña. No importa que no quede tan perfecto con el color azul, porque luego le voy a poner líneas, entonces no importa que no quede tan perfecto. Con la placa GG031, que tiene líneas, voy a ponerle las líneas con color blanco, Conard. Y voy a aplicar el esmalte y voy a raspar en el sentido contrario a las líneas, porque si no, no queda bien el raspado, no queda bien la aplicación. Y luego estampo las líneas lo más derechitas que se puedan y así es como queda. Luego apliqué esta imagen del marino, un Popeye, se parece a Popeye, en las uñas que estaban azules. Y rayitas también, que ya mostré como un levante de la imagen. Y finalmente aplico el top coat de Boom Pretty, que no corre los diseños en todas mis uñas. Y estaría lista la mania, es bastante sencilla y es muy bonita, me gusta este tema, lo encuentro muy lindo. Así que gracias a Jenny por el tema. Así es como quedan, ¿qué les parece? Si les gustó los invito a que me den like, a que se suscriban si no están suscritos y activar la campanita de las notificaciones. Para que Youtube les avise cada vez que suba un nuevo video. Y recuerden que les dejo los links y los códigos de descuento de los productos que utilicé. Nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.